Muy buenas a todos y bienvenidos en Mujeres con Energía, en Luxonomist. Hoy tengo una gran ocasión, un gran privilegio de entrevistar a Miriam Rodríguez, que es directora general de Aspen Pharma España y es candidata a las 100 top líderes mujeres en el área de alta dirección. Buenos días Miriam, ¿cómo estás? Buenos días Josep. Bueno, encantado de tenerte aquí en pantalla. Hubiera sido mejor de presencia, pero bueno, así estamos. Bueno, Miriam, yo he leído algo sobre ti, me parece, que has tenido y tienes una vida muy interesante. Entonces, tú sabes que este espacio está dedicado a mujeres que han conseguido afirmarse en la sociedad y contar su historia es muy interesante, yo creo, también como referencia para otras mujeres, sobre todo para los jóvenes. Entonces, yo empezaría desde tu infancia, desde cuando eras pequeña, yo sé que tú eres de Oviedo, además es una ciudad que no conozco, que me he prometido que tengo que conocer pronto. Y entonces, hablar un poco de tu juventud, de tu familia también, porque yo sé que tu madre ha tenido un papel importante en tu vida. Muchísimo, pues sí, efectivamente, yo nací en Oviedo, soy asturiana de devoción y practicante, muy, muy asturiana, a pesar de que ahora ya hace bastantes años que no vivo allí, pero vuelvo recurrentemente, mi familia sigue en Oviedo y algunos de mis mejores amigos de la infancia también, con lo cual mis vínculos siguen siendo muy estrechos. Crecer en una ciudad pequeña, de provincias muy, muy conservadora, como es todo el norte de España, yo siempre, pues claro, que sí, que tiene su qué y marca. Soy alumna de Colegio de Monjas, teresiana desde los 4 a los 18, con lo cual eso seguro, seguro que también forma parte de la Miriam que hoy soy. Seguro que sí. Soy, como decías, de una familia de clase media, segunda hija, con un único hermano varón, ocho años mayor que yo, que seguro que también ha formado parte del cómo soy hoy, ¿no? Seguramente te habrás cuidado mucho, ¿no? Claro, claro que sí, o sea, en la infancia más que un... era el auténtico rol de hermano mayor, ¿no? Era... Claro, claro. Era muy protector y... Sí, 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 sí. Siempre de pequeños tuvimos una relación muy especial. Como decías, mi madre efectivamente fue un... desempeñó un papel muy importante en mi vida, desde luego. Segurísimo. Para mí es una figura... Es un referente firmísimo, un pilar firmísimo en mi vida. Pero yo creo que en la vida de todos, ¿no? Yo de toda la familia, no solo del núcleo, del pequeño núcleo de cuatro, que éramos nuestra familia, sino de todo el entorno. Nosotros somos una familia muy apegada, muy unida, y mi madre era el eje sobre el que giraba absolutamente todo. Y de hecho, su pérdida fue... Bueno, no solo dolorosa, que pérdida de una madre no lo es, ¿no? Yo creo que para todos es algo que nunca estamos preparados, pero desde el punto de vista del eje familiar, Y del entramado familiar, fue un golpe importante, sí. Era una mujer apasionada, interesada por todo, luchadora, ¿no? Que nos enseñó la lucha por el propósito, de luchar por las cosas que en la vida crees que tienen sentido, y hacerlo de forma constante, y de forma ética, y de forma rigurosa. Nos enseñó muchas cosas que hoy llevo conmigo, ¿no? Hacerlo con alegría, hacerlo rodeado de amigos, a dar mucha importancia a las personas a las que quieres, Y cuidarlas mucho, y yo creo que esto es algo también que arrastro y que practico en mi vida, ¿no? Las personas a las que quiero, sean, por supuesto, mi familia o mis amigos, son algo importantísimo para mí hoy en día. ¿Qué más te cuento de mi infancia? ¿Qué hacía tu madre? Quiero decir, independientemente del liderazgo familiar, decimos, ¿no? Mi madre tenía una floristería, era florista. Ah, sí, ah, qué bien. Además, era muy creativa, ¿no? Era, sí, sí, sí. Ah, qué bien. Con lo cual crecí rodeada de flores y de belleza. Es que maravilla, ¿no? Mejor no podías. Sí, mejor no podías, sí, sí. Fantástico. Entonces, se tenía mucha iniciativa personal, quiero decir. Era emprendedora, decimos. Era muy emprendedora, yo soy primo, imagínate una ciudad, como te decía, Oviedo, que no puedes dejar de conocer y en cuanto te desconfinen y vuelvas a España. Sí, no, claro, tengo que hacerlo, sí. Porque es maravillosa en muchísimos sentidos. Pues, como te decía, también era una ciudad muy conservadora, ¿no? Entonces, en los años 80, pues, una mujer que decide emprender y montarse un negocio por su cuenta, todavía fuese un negocio, como se entendía entonces, muy femenino, o no, pero igual, era una atrevida, era, sí, sí, era una mujer rompedora. Bueno, qué bien, qué bien. Te quería preguntar, yo sé que tú has estudiado, has hecho la universidad en Salamanca, ¿no? si no he leído mal. Y te quería preguntar, ¿cuándo decidiste irte de Oviedo, sustancialmente, ¿no? Entonces, aislarte un poco de la familia, esto que ha conllevado, bajo el punto de vista del desarrollo de tu carácter, y luego, ¿por qué decidiste de irte a Salamanca y estudiar farmacéutica, ¿no? Pues, mira, yo creo que esto es una mezcla de muchísimas cosas que a veces, bueno, es lo que tiene el destino, ¿no? Que a veces te lleva, por distintos motivos, vas cogiendo pequeños caminos que te llevan a otro camino más grande. Yo siempre fui, desde pequeña, una niña independentísima, mucho. Supongo que parte de formación, porque esto es inevitable, y debe haber una parte de genética también. Seguro que sí. Con lo cual, a mí, aquello de estudiar fuera, me resultaba de lo más atractivo, ¿no? Con esos años que cuando terminas con 18 años en colegio, después de además 14 años en el mismo entorno, muy protegido, ¿no? Muy de cristal. La verdad, es que yo creo que o tienes una vocación muy, muy, muy definida, muy clara, o yo creo que en el fondo ninguno tenemos muy claro lo que queremos hacer, ¿no? Vamos a ir probando cosas. Yo te diré en mi caso que llegué a estar preinscrita al mismo tiempo en ingeniería de minas y en farmacia. O sea, imagínate las polaridades. No lo tenías claro, Alí. No lo tenía claro. Yo tenía claro que era de ciencias, Tenía claro. Que eso es una cosa que igual hasta he dejado de tener claro con los años, ¿no? Pero en aquellos años tenía claro que era de ciencias puras y que buscaba una carrera donde la química tuviese un papel importante, donde, bueno, era de numeritos. pero también las ciencias biomédicas me atraían mucho, ¿no? Estudiar medicina, que hubiese sido una opción interesantísima y que también me atraía mucho, significaba quedarse en Oviedo, con lo cual yo creo que y subconscientemente o inconscientemente de alguna manera la descorté por esto y farmacia era una opción que era muy atractiva, ¿no? Yo me hubiese ido a estudiar a Madrid porque era donde se iban todos mis amigos y donde me apetecía mucho. Claro, además, la grande ciudad, ¿no? Libertad, etcétera, ¿no? Sueño, sueño de la edad. Sueño, sueño, sí, sí. Yo me veía allí viviendo fantástica y además, era donde se iba la mayoría de la gente de Oviedo que se iba a estudiar todos mis amigos. Obviamente. Pero una vez más se impone ese espíritu protector y conservador de provincias, ¿no? Y piensan que Salamanca es una ciudad más recogida, más controlada. Y tus padres más tranquilos, entre comillas, y yo, bueno, está en una ciudad más tranquila. No sabían dónde me mandaban porque imagínate a Salamanca universitaria con más juerga de España, ¿no? Es verdad porque está lleno de jóvenes, una ciudad llena de jóvenes. Todo, éramos todos jóvenes en las mismas circunstancias, viviendo en colegios más grandes, en pisos, solos, sin padres por primera vez. No, no, fue una experiencia maravillosa y como tú decías, yo creo que me cambió muchísimo la vida. Yo siempre, con mi marido siempre pensábamos que si podemos y espero que podamos, enviaremos a nuestros hijos a estudiar fuera, ¿no? Porque yo creo que esto te abre la mente, te obliga a ser persona, te obliga a dejar de ser la persona que en casa te han dicho que tenías que ser y te obliga a ser un poco tú mismo, ¿no? A encontrar tus decisiones, a encontrar tu entorno, a abrir tu mente, a ver que hay otras personas que vienen de otros entornos, que viven distinto, que piensan distinto, ¿no? Cuando has vivido sin un mundo. Claro, claro. Cuando has acabado los estudios en farmacéutica, ¿has empezado ya trabajando, has encontrado tu marido, entonces antes te has casado y luego has empezado? O sea, ¿cómo ha sido un poco tu historia? No, 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 yo fui un alma libre que voló muchos años sola antes de casarme, que vi muchos vuelos, no, terminé la carrera y una vez más, inercias, ¿no? Durante toda la carrera yo tenía muy claro que oficina de farmacia comunitaria, farmacia de calle, no era mi vocación, pero creía que tenía muy claro también que quería ser farmacéutica hospitalaria, ¿no? Esto no lo dudaba, era lo que quería y no pensaba mucho más que esto. Así que terminé la carrera e hice el FIR, ¿no? Que es como farmacéutico interno residente, para hacer la especialidad y, bueno, terminé la carrera en junio, pues el 1 de julio me puse a opositar, me fui a Valencia, que era entonces era donde mejor preparaba estas oposiciones y estuve allí preparándome las oposiciones, pero como te decía, es un tema de inercias, ¿no? en la farmacia hospitalaria del hospital psiquiátrico en Oviedo, por lo cual volví un poco como a los orígenes, a hacer lo que pensaba que quería hacer, volvía a casa, haciendo lo que pensaba que quería hacer y demás, y ya estando allí pues me di cuenta que realmente, igual no del todo, ¿no? no sé tampoco si estaba en el mejor hospital en ese momento con toda la reconversión de la salud mental y demás, pero, pero, bueno, tuve una oportunidad de probar el sector privado, ¿no? vinieron de Sanofi a buscarme, a hacerme una propuesta, era el momento en que la industria también se estaba reconvirtiendo, en las redes comerciales incorporaban, ¿no? gente de ciencias de la salud, licenciados y demás, cambiando un poco la fisonomía de los equipos comerciales y pensé, ¿por qué no? si me equivoco, vuelvo atrás, ¿no? esto siempre, esta opción siempre estará y no seguirá a ningún sitio y mira, aquí me tienes 23 años después, creo que no me equivoqué, no, creo que no me equivoqué, la verdad es que he aprendido muchísimo, he hecho muchas cosas diferentes dentro del sector privado que no sé si el público me hubiese permitido tantísima variabilidad, conocer a tanta gente interesante, pasarlo bien, pasarlo mal, ¿no? que esto también forma parte del juego, ¿no? del juego, sí, aprender muchas cosas en empresas diferentes con estructuras ¿Has hecho Sanofi y luego antes de llegar a Aspen Pharma? Sí, hice un paso intermedio en Ferrer, que es una compañía nacional con vocación de internacional pero de capital catalán y ahí estuve ocho años es un mundo completamente distinto al de la multinacional, el de la compañía familiar Sí, sí, claro, entonces estábamos hablando de tu familia, de tu marido, entonces, ¿cuándo encontraste a tu marido y ahora tienes hijos? ¿no? Sí, tengo dos hijos, pues mira, conozco a mi marido en el año 2001 a través de otro amigo de un compañero de trabajo de Sanofi nos conocimos esquiando en Andorra fíjate si el mundo da en paz pero no hace no hace no está en el mismo mundo tuyo vamos no, 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 que va, que va, él tiene una agencia de publicidad completamente diferente y nos conocemos un día esquiando por azar quedamos con unos amigos comunes y así nos conocemos y yo creo que fue de estos flechazos ¿no? que hay que en la vida existen yo creo que existen porque a mí me pasó a nosotros nos pasó sí, sí y bueno prontísimo rapidísimo me mudé a Barcelona Giuseppe tuve la oportunidad también yo en aquel momento estaba en un programa de desarrollo de talento dentro de Sanofi que todas las grandes compañías siempre tienen este tipo de proyectos para apostar por el talento interno y me proponían la oportunidad de venir a Barcelona a la central a, bueno, hacer un cambio al equipo de marketing ¿no? una promoción horizontal y seguir desarrollándome y aprendiendo dentro de la compañía así que como ya le había conocido a él y ya estábamos felizmente enamorados todo se combinó todo se combinó al mismo tiempo ¿no? lo profesional y lo personal me vine a Barcelona una ciudad que adoro y que me encanta y una que me chifla vivir y mira y empezamos a vivir juntos bueno, prontísimo en un barco esto no sé si lo sabías o no o si mucha gente lo sabe pero los tres esto del barco es muy interesante muy divertido es decir vosotros vivías en el barco y saliese del barco del barco tu marido con jaquete corbata tú toda elegante para ir a trabajar ¿no? desde un barco él siempre ha sido más bohemio y creativo y lo del traje y la corbata todo este rollo creo que desde sus años de mercario ya no está está muy bien está muy bien ¿de vuestros hijos también o han vivido con vosotros en el barco o habéis hecho los hijos cuando habéis decidido después de hacer hijos? vivimos en el barco prácticamente tres años y cuando yo estaba a punto a punto de dar a luz a nuestro primer hijo nos mudamos al piso porque ya aquello con el síndrome del nido a mí se me hacía muy difícil imaginarme con la cuna y todo en el barco y la cuna ya se me hacía demasiado pero a ver la cuna en el barco está muy bien porque se duermen más fácilmente porque se mueve el barco y tal créeme créeme mis hijos que seguimos seguimos teniendo el barco y seguimos pasando los veranos navegando porque nos encanta es nuestro nuestro joven número uno las mejores siestas del universo se las ha claro está ahí y la nena el barco con el con el meter de las olas fantástico bueno volvemos a la a tu carrera tú estás ocupado en tu carrera de ventas estás ocupado de marketing hasta luego llegar a la posición de director general entonces yo lo que te quería preguntar es tú has estudiado química sustancialmente porque la farmacia al final está mucha química entonces has estudiado también porque del resultado de tu empatía y tal me parece que no sé si lo has estudiado es parte de tu carácter pero la química de las relaciones porque esta también es una química es una química que a mí me parece esencial esencial el otro día lo comentaba con una persona yo creo que este hilo rojo que se crea o no se crea entre las personas va mucho más allá de que haya una conexión profesional o de que haya un currículum unas capacitaciones es una química que es así se crea o no se crea y que luego además se puede alimentar por supuesto yo creo que se puede fomentar pero es verdad que hay algo intangible que se escapa a las voluntades pues te diría que lo he estudiado con la vida yo sé porque te he explicado yo creo que si hay una cosa que valoro muchísimo muchísimo en mi vida y sigo valorando es la oportunidad es la diversidad es la oportunidad de estar en contacto con gente variadísima de países distintos de culturas diferentes de formas distintas o de ciudades de España diferentes y esto esto me ha hecho no sé si la palabra sabia es un poco prepotente pero yo creo que nos hace sabios de la vida es decir nos hace más tolerantes nos hace más abiertos nos hace más capaces de entender las posiciones de otros y yo esto debe ser que me voy haciendo mayor te abre la mente te abre la mente y cada vez lo valoro cada vez me esfuerzo más por entender estas de nosotros y bueno yo creo que esto ayuda a la química ¿cómo ha sido tu carrera para ti? ¿ha sido una carrera difícil? ¿te ha costado? ¿has tenido que luchar? ¿o ha sido una carrera ¿cómo puedo decir? por tu capacidad por tu profesionalidad bastante lineal yo creo que hay yo creo que hay de todo como de todo la vida de yin y yang yo creo que si hablas con alguien que me conozca te dirá que soy tremendamente trabajadora y es verdad soy muy 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 tenaz y soy muy trabajadora tengo mucha capacidad que yo creo que siempre pienso que debe ser algo también de autodefensa de visionar lo que quiero ¿no? y imaginarme ya allí imaginarme ya en el destino y eso me ayuda mucho a recorrer el camino hasta el destino me lo hace más fácil ¿no? y me diluye las amarguras del camino pero amarguras siempre hay y yo creo que dificultades muchas he trabajado mucho me he esforzado mucho para conseguir lo que lo que lo que he conseguido es decir yo creo que sí que siempre hay una pequeña parte de azar ¿no? de estar en el momento adecuado y en el sitio adecuado pero normalmente suele ser porque has trabajado mucho para estar allí ¿no? yo creo que también sería negar que en el mundo en el que estamos ser mujer todavía no ayuda ¿no? yo creo que hemos avanzado afortunadamente hemos avanzado muchísimo 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 y hemos cambiado muchas cosas y seguimos cambiando pero yo creo que todavía nos falta nos falta nos faltan pasos importantes para llegar a a las posiciones de verdad de poder desde el punto de vista de ser capaz de influenciar más yo creo que sigue habiendo muchos sesgos inconscientes en todos nosotros en hombres, mujeres organizaciones sociedad pública y privada todo y yo me lo he encontrado claro que sí yo me he encontrado muchos sesgos y me he encontrado muchas dificultades en el camino he preferido no mirarlas y no darles demasiada importancia y simplemente obviarlas y seguir luchando como si no existiesen y esto me ha ayudado pues a veces a salvarlas y a veces a sufrir pues también porque no fracasos y a veces frustraciones pero pero siempre mirando hacia adelante siempre no mirando demasiado por el retrovisor lo que lo lo ni lo bueno ni lo malo que dejaba atrás intentando mirar hacia adelante así que de todo ha habido yo sé de todo ha habido claro bueno es obvio que sea así eso es en general quizás para las mujeres a veces más te quería preguntar pensando a quien está mirando esta entrevista y si tenemos ahí jóvenes mujeres que están escuchando tú que le aconsejarías quiero decir sobre la base de esta consideración que has hecho la última consideración que has hecho a tu experiencia que le aconsejarías que tendrían que hacer para para llegar a este objetivo no obstante las dificultades que vamos que seguramente están siempre en el mundo del trabajo en particular pero en la vida en general que has aprendido y que aconsejarías a estas jóvenes mujeres mira yo les diría una cosa importante que a mí me ha funcionado muy bien y por eso desde la experiencia la recomiendo es esta visión esta visión positiva este espíritu positivo en la vida visualizar qué es lo que quieres y yo te diría más allá el truco es verte ya allí verte allí qué harías cuando estuvieses allí y esto te ayuda mucho a hacer el camino a ir a ver también si estás preparado para sí hombre evidentemente era otro de los consejos no dejar nunca de formarse es decir hay que seguir aprendiendo siempre leyendo interesada por las novedades hay que estar formándose permanentemente porque eso también hace tu cerebro más plástico y te ayuda también a crear nuevos conocimientos o sea que no dejen nunca jamás de formarse yo te diría que hay que ser proactivo en esta vida a las chicas y a los chicos a todos las cosas raramente vienen a ti normalmente eres tú el que debes de ir a las cosas entonces esa proactividad es fundamental una palabra que está muy de moda y más este último año que es la resiliencia pero que ha existido toda la vida que en el fondo es pues oye pasan cosas sí pero levántate y sigue adelante no mires demasiado no gastes mucha idea en lamentarte por las cosas que han pasado o podían haber pasado de otra manera si lo merecías o no lo merecías si era justo o si era injusto simplemente oye pues utiliza toda esa energía y adelante y seguir caminando y disfruta del camino muy bien entonces yo diría después de haber hablado de ti hablamos un momento los últimos minutos también de tu compañía hablamos de Aspen Pharma además existen noticias muy recientes muy relacionadas con el mundo de las vacunas porque me parece que habéis hecho un acuerdo con Janssen para la fabricación de vacunas y bueno y también cuenta un poco lo que hace la compañía que está haciendo porque además está muy implicada en temas hospitalarios sí es una compañía multinacional de origen sudafricano lo cual ya es quizás la primera de sus de sus características peculiares porque no hay muchas empresas de origen sudafricano y esta es la más grande con diferencia la multinacional y tiene detrás una historia de esas que merece la pena contar que son muy bonitas es la historia de tres emprendedores muy jóvenes y en sus 30 en Durban que eran los años en los que el sida todavía era una gran pandemia en el continente africano mientras que afortunadamente pues en Europa y en Estados Unidos ya se había convertido en una enfermedad crónica con la salida de los antirretrovirales pero que todavía no habían llegado a África y ellos pensaron decidieron y creyeron visualizaron que era posible lanzar antirretrovirales en el continente africano sin dañar las patentes en Europa y Estados Unidos y sin generar importaciones y exportaciones paralelas con distintos precios que pudiesen dañar pues el mercado de las grandes multinacionales así que llegan a acuerdos con las grandes compañías que tenían las patentes para que les cedan la posibilidad de lanzar genéricos antirretrovirales en el continente africano para poder paliar en colaboración con la fundación Clinton y con el gobierno de Sudáfrica como no y la fundación Mandela y es la primera compañía que lanza antirretrovirales con un contenido muy social con una responsabilidad social corporativa fortísima de hecho se crea lo que se llama We Care de Aspen que sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la compañía y por los que hacemos todos los años muchísimas actividades muchas de ellas muy vinculadas a la fundación Mandela nosotros celebramos el día de Mandela que es el 18 de julio como un gran evento en la compañía en la que se hacen muchísimas actividades desde todas las filiales y colaboramos con muchísimas asociaciones y muchísimas iniciativas cada uno locales en su país y tiene mucho que ver con el ADN de la compañía sigue habiendo muchísima actividad social tú has dicho recientemente hemos firmado un acuerdo con Johnson & Johnson para fabricar en nuestra planta de estériles de Port Elizabeth que es una de las más grandes del mundo vacunas contra la COVID pero al mismo tiempo la compañía ha aprovechado la oportunidad para firmar un acuerdo con el gobierno sudafricano y ayudar a que una parte importante de todas las vacunas que se fabrican en Port Elizabeth también lleguen al continente africano que no se queden relegadas en esta posible desigualdad por la que tenemos que tener muchísimo cuidado y velar entre todos y si has perdido sí porque perdón no 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 dime dime sí que sí no decías que efectivamente esto de las vacunas es un tema global es decir existen diferencias importantes en distintos países pero claro el continente africano y no solo también otros otra parte del mundo está sufriendo más y en el fondo tenemos que pensar el problema independientemente del hecho ético que la vacuna tiene que estar a disposición de todos en el mundo es un problema también que nunca se solucionará el problema de la pandemia si no todo el mundo será vacunado entonces esta es otra correcto y yo creo que además en el ámbito de la salud antes hablamos de si había igualdades o desigualdades en términos de género yo también lucho muchísimo por las igualdades y desigualdades en términos de edad pero en términos de salud es una de las grandes fundamental sabes que ayer fue el día mundial de la salud que ayer todavía leía algunas estadísticas piensa que más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a salud claro por eso nosotros lo entendemos así que hay mucho por hacer y yo creo que las farmacéuticas y los gobiernos por supuesto las asociaciones los organismos públicos tenemos muchísimo que hacer y muchísimo que contribuir en ese en ese sentido Miriam última pregunta te quiero hacer ¿cuál es tu sueño profesional y personal? pensando al día de mañana no digo los próximos 20 años el día de mañana el día de mañana pues mira lo que más me mueve en el mundo Josep yo creo que además esto sirve para lo profesional y para lo personal es tener proyectos con propósito yo creo que esta es una palabra que hoy está igual hasta un poco manida que se dice mucho y se dice mucho pero si piensas tiene todo el sentido esto es lo que me hace levantarme por las mañanas tener muchas ganas de ir a la oficina o trabajar desde casa da lo mismo tener muchas ganas de conectar con mi equipo y hacer cosas tener muchas ganas de que ellos estén muy motivados y se sientan muy parte del proyecto porque esto es lo que funciona al final en los proyectos somos personas con lo cual yo te diría que este proyecto otro proyecto tiene que ser un proyecto en el que yo crea es decir un proyecto en el que yo vea que hay un propósito detrás que tiene sentido que tiene sentido para mí que tiene sentido para los pacientes que tiene sentido para mi equipo que realmente estamos haciendo algo de valor de valor añadido y estamos contribuyendo de algo y en el ámbito en el ámbito de lo personal bueno ahora estoy en un momento de la vida dulcísimo tengo un hijo de 15 una hija que cumplirá 13 la semana que viene que están preciosos y maravillosos soy felicísima en mi matrimonio tengo un bueno yo creo que estoy en un momento de la vida pues en una madurez muy dulce con lo cual yo te diría que mi sueño es que aunque esté mal decirlo que nada cambie porque todo cambia pero que bueno que sigamos evolucionando todos juntos y madurando juntos de esta manera pero en este entorno en este entorno justamente en este equilibrio en este equilibrio tan dulce que tenemos y yo te diría que en el futuro lo que veo es navegando por el Mediterráneo con mi marido y leyendo y leyendo muchos libros volví a esto los tres años iniciados a propósito a propósito de hobbies qué te gusta hacer independientemente de la navegación como es uno de los hobbies más importantes me gusta en términos de deporte yo te diría que cualquier cosa que venga del agua me gusta me gusta el windsurf me gusta me gusta estar en el agua me encanta esto me encanta cualquier deporte náutico es bienvenido me encanta esquiar es donde conocí a mi marido y seguimos practicándolo en familia porque es un deporte de estos que yo practiqué toda mi vida en familia nos hacíamos viajes en familia para esquiar y lo seguimos haciendo con mis hijos y creo y espero poder hacerlo con mis nietos es algo muy social es muy bonito y desde el punto de hacer deporte en general me gusta y me da salud mental me encanta la jardinería hacer crecer cosas bueno esto esto quizás recuerda un poco tu madre también sí 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 seguramente me viene un poco de ella seguramente me viene un poco de ella pero la belleza de las flores de estar rodeada de plantas de hacerlas crecer de cuidarlas de luchar para que no se mueran y recuperarlas esto me da mucha me gusta mucho y tienes el pulgar verde tienes el pulgar verde o como se dice en Italia es decir que las plantas y los flores se me dan bien se me dan bien se me dan bien sí eso es importante y esto claro les dedico mucho tiempo y esto también cuenta vale 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 pero sí sí me encanta me encanta muy bien bueno Miriam yo te agradezco muchísimo por esta conversación ha sido muy interesante la verdad que tu vida es una vida que puede interesar mucho para para te puede concluir ¿no? sobre todo respecto al resultado que has conseguido en tu vida ¿no? no solo en la satisfacción de vivir una vida llena bajo el punto de vista familiar también bajo el punto de vista profesional ¿no? porque al final lo que queremos es hablar de personas sobre todo de mujeres que lo han conseguido ¿no? con todos los esfuerzos del mundo pero que al final lo han conseguido ¿no? es que sea un poco un ejemplo por lo tanto tú lo eres entonces yo te agradezco mucho tienes la energía necesaria ¿no? porque por eso se llama mujeres con energía porque porque al final sin energía no se consigue nada lo decías tú de la importancia de la proactividad ¿no? entonces tiene energía y yo espero que tú la puedas ceder en parte también a todo lo que te rodean para que ellos también sean proactivos y sigan tus enseñamientos y nada y te deseo todo lo mejor y que se cumpla tu sueño el profesional y el personal Muchísimas gracias por bueno por esta entrevista tan agradable la verdad es que he estado comodísima y me ha pasado el tiempo súper rápido Yosefe muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a mujeres con energía y a Luxonomies por darnos voz ¿no? porque yo creo que es un placer y consideramos que sea importante ¿no? importante por la sociedad por que la sociedad crezca entonces muchísimas gracias de verdad a vosotros espero que podamos conocernos pronto cuando la situación mejor me encantaría encantado haremos lo posible y tú tienes que visitar Oviedo absolutamente lo haré que tengan buen día te saludo hasta luego muchas gracias buenos días chao ministro no no me no 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 no